Yo sé que ahí está, gloria a Dios, bendiciones, ¿cómo está? Gracias a Dios, logré. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bueno, bienvenido. Estamos contentos de tenerte, el público está totalmente abierto para recibir lo que el Señor trae a través de ti. Antes de que comiences, solo quiero decirte que estoy tan agradecida del Señor por tu vida, Marcos, de verdad. Que Dios te siga usando, tú bendices a millones y millones. Y yo decía hace un momento que entre todas esas personas estoy yo. Tus adoraciones son increíbles, se ve que salen del corazón. Sé que han nacido de la intimidad, sé que han nacido de una relación profunda con el Señor. Y precisamente de eso es que queremos que nos hables hoy, de esa intimidad, de la adoración bajo presión y cómo el pueblo, en medio de todo lo que estamos atravesando, puede mantenerse firme en su relación con el Señor. Bienvenido. Muchísimas gracias, pastora. También un gusto estar en contacto con usted por este medio y, bueno, con toda la gente que está conectada en este momento. La verdad es que creo que es un buen horario. Amén. Como usted decía antes, yo creo que están saturadas las redes, internet, la gente está usando demasiado. Recién se me cortó el internet en casa y la verdad, para los que solamente dan un clic, no saben cuántas batallas hay detrás. Sí, cierto. Una de las cosas que me activó mucho, pastora, en el comienzo de esta cuarentena fue cuando yo vi una noticia de una página pornográfica que decía que estaba liberando gratis videos para toda la cuarentena en Italia. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, Señor, ¿qué tenemos que hacer? O sea, y el Espíritu me dijo, ¿qué vas a hacer vos? Entonces, me dijo que nosotros tenemos que llenar la intimidad de la gente con palabras de Dios. Entonces, si uno ve en su Instagram, hay lives de todo tipo, diferentes pastores, ministros, y yo digo, gloria a Dios, qué bueno que tomemos este espacio. No daremos lugar al diablo, que nuestra gente no esté con acceso a clics, a cosas que le llevan a perversión, a la contaminación, a la separación. Sino que nos lleve a la intimidad con Dios. Estamos encerrados, pero no estamos paralizados. Oh, gloria a Dios. Tenemos que sentir que es Dios que nos está cuidando en intimidad. Mucha gente por ahí se siente asfixiado porque está en el encierro, pero en realidad tenemos que sentirnos cuidados porque estamos en la intimidad de Dios. Depende mucho del enfoque. La palabra no está presa y por eso bendecimos esta comunicación a todos los que nos han conectado en este momento. Ayúdenme en oración porque estoy usando acá un internet que no es muy buena de mi celular, pero que la palabra fluya, que la palabra fluya. Y yo recién le decía a la pastora por teléfono que creo que este es el mejor ejemplo. Cuando cuando yo me acuerdo hace años atrás, pastora, que yo predicaba y enseñaba qué pasaría si hubiera una persecución en América Latina y por algo los auditores se cerraran. Estaríamos listos como iglesia para hacer iglesia en los hogares. Hemos sido muy fuertes en público, pero no sé si hemos sido tan fuerte en la intimidad, en lo privado, a las puertas cerradas. Jesús dijo cuando cierren sus puertas, cuando estén a solas, el Dios que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces muchas veces estamos muy enfocados en la recompensa pública, pero no estamos tan enfocados en la voz que producimos en los secretos. El Dios que nos ve en los secretos. Y creo que lo que está pasando con la cuarentena global es una oportunidad de Dios de cerrar la puerta y estar a solas con Dios otra vez y conocer al Dios de los secretos. Y a la vez también es una prueba. Yo decía cuántos de nosotros ahora los papás tienen que volver a ser sacerdotes, las mamás intercesoras, los hijos tienen que orar por sus papás. Todos adoradores, intercesores. Necesitamos los pastores, necesitamos los maestros, necesitamos los profetas que nos sigan inspirando, pero cada uno tiene que tomar su lugar en la casa. Y una de las cosas que nadie puede hacer en tu lugar es la adoración. Dios quiere escuchar la voz de cada uno de nosotros. Me siento honrada, pastora, que usted me escuche y así hay muchas personas que pueden poner un CD, un álbum, un álbum en Spotify o en YouTube para escuchar. Pero en realidad eso es solo una inspiración porque Dios quiere escuchar su voz. Dios quiere escuchar lo que sale de nuestro corazón. Porque Dios no escucha la música. Dios escucha el sonido de nuestra obediencia y de nuestra rendición. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, se escucha. Sí. Pensé que se había trabado. No, no, estamos bien. Puedes continuar. Bueno, acá a rato le pregunto eso porque le voy a preguntar porque necesito saber el feedback. Entonces, yo creo que es un momento que, ¿cómo hacemos para adorar bajo presión? Es el tema de lo que vamos a compartir ahora. Creo que por mucho tiempo tenemos que plantearnos, número uno, si estamos adorando de verdad y si estamos adorando al Dios verdadero. Idolatría es crear un Dios falso y adorar algo que no tiene valor. Entonces, muchos de nosotros a veces hemos hecho Dios a nuestra imagen semejanza. Entonces, hemos hecho como que hemos enfocado la adoración en nosotros mismos, en sentirnos bien, en que yo sea sano, en que yo sea liberado, en que yo sea bendecido. Pero, hey, cuando se nos revela que estamos delante de un Dios verdadero, nuestra respuesta va a ser adoración. Si estamos bajo presión o si estamos en buenas condiciones. En las buenas y en las malas. Es un pacto, es un pacto que tenemos con Él, que no es por sentimiento, es por respuesta al amor que Él nos revela. Entonces, creo que número uno tenemos que replantearnos eso, que el Padre está buscando los verdaderos adoradores. Si le está buscando los verdaderos es porque existen los falsos. Y los falsos son los que quizás dicen cosas correctas, cantan cosas correctas, pero no lo viven. No lo conocen. Jesús dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sí conocemos. Mirá, en ese mismo texto, la mujer samaritana le pregunta a Jesús, ¿dónde debemos adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? ¿En este monte o en aquel monte? Y hoy mucha gente se está preguntando, ¿cuándo se adora? ¿Adora los domingos? ¿Adora en el auditorio? ¿Adora en la casa? No es en un lugar, es en espíritu y en la casa. Y necesitamos entrar a un nivel de madurez espiritual. Creo que Dios está dando esa posibilidad al cuerpo de Cristo y las naciones, y a todos los que nos están conectados ahora. De madurez significa asumir responsabilidades. Que cada uno comienza a asumir su responsabilidad. Madurez es que cada uno comience a dar la cara por lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que la adoración es una respuesta a lo que conocemos de Dios. Bajo presión, creo que esa respuesta debe ser con mayor amor, mayor intensidad y mayor pasión. Diciendo, no me queda nada más. Todo lo innecesario fue retirado y me queda solo él. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Creo que ese es el nivel de plenitud que tenemos que entrar en este tiempo. Y un ejemplo que me viene a la mente de adoración bajo presión es de los tres amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando están en Babilonia, y hay un decreto. Que la música de Babilonia, es muy interesante eso, ¿no, pastor? Que la música de Babilonia inspira a la gente a adorar imágenes humanas. Tremendo. Cuando sonara la música, todos tenían que arrodillarse a la imagen de Dabuco, no solo. Hoy en día pasa lo mismo, pastor. Toda música de Babilonia inspira a adorar imágenes humanas. Y yo siempre digo eso. Si terminamos una reunión de adoración, una noche de supuestamente adoración a Dios, pero la gente está más enamorada del cantante que de Dios, es la falla. Oh, Dios mío. Tremendo. Si la gente se quedó más impresionada con la puesta en escena, con la imagen humana, con la imagen del Dios invisible, hay algo que no lo estamos haciendo bien. Y necesitamos volver a esa esencia de sencillez, que la música del reino produce adoración al Dios vivo y verdadero, que el fin es Él. El fin no somos nosotros. Si yo quito esa parte del humanismo, de que el fin no soy yo. ¿Cuántas veces hemos ido a reuniones para que nos sentamos bien? O sea, canto canciones para que yo me sienta mejor, para que yo sienta paz. Pero el fin de la adoración es Él. Oh, Dios. Cristo es el principio y Cristo es el fin. Si pensamos, antes de hablar de Sadrach, me saque a Babilonia. Amigo, pensemos cómo es nuestra adoración, si es condicionada por las circunstancias o por la revelación de quién es Dios. Por eso yo pregunto a cada uno de los que están aquí, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Cristo? Jesús tuvo que preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Oh, Dios mío. De acuerdo a esa revelación va a ser tu respuesta. Y creo que gloria a Dios por la escasez, porque en medio de la escasez conocemos a Dios como proveedor. En medio aún de las crisis de salud y de enfermedad conocemos a Dios como sanador. En medio del desierto conocemos a Dios como nuestro amigo íntimo. No estamos solos, lo conocemos a Él. Ahora, cada situación que vivimos es una oportunidad de conocerlo más, de conocerle una faceta que no habíamos visto antes. Y cada vez que lo conocemos más, nuestra respuesta va a ser adorarlo. Ahora, tengo abierta aquí la Biblia, pastora, en Daniel capítulo 3. Cuando Nabucodonosor se da cuenta que Daniel, sus amigos, Sadrach, Mesagl y Nego, no obedecen la ley. Y entonces no se arrodillan. Imagínense, toda una nación se postró y solo tres se quedaron en pie. Para mí, eso es adoración pública. Adoración pública es cuando nos paramos firmes en nuestras convicciones, cuando todos se inclinan ante el sistema de este mundo. Y estos tres jóvenes se pararon firmes en sus convicciones diciendo, estoy dispuesto a morir por lo que creo. Creo que muchos nunca pensaron en morir por Jesús porque en realidad ni comenzaron a vivir por Él. Pero necesitamos gente radical en este tiempo. Se está terminando el tiempo de los tibios. Se está terminando el tiempo de los indiferentes, de los que estaban esperando que les den el maná en la boca. Dios está despertando los valientes que arrebatan el reino. Los verdaderos adoradores que provocan el corazón de Dios. Que adoran porque quieren. No porque es obligatorio ir a un auditorio. Gente que se acerca a Dios porque lo necesita. Y no porque le queda de paso. Y no porque solamente quiere resolver sus problemas personales. Sino que quiere realmente conocer el corazón de Dios. Y dice, daré mi vida por ti. Y no importa que me maten. No importa que perezca. No importa que se levante el mundo entero contra mí. Me paro firme en mis convicciones. Sé el Dios en que he creído. Pueden encerrarme en una casa, pero no pueden causar mi adoración. Puedo estar dentro de una habitación hoy, pero la palabra de Dios no está presa. Está liberada. Y gloria a Dios por esta conexión que no se cae. Gracias, pastora. Hay mucha gente orando. Gloria a Dios. Qué bueno escucharte. Qué palabras tan poderosas para la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Anoche yo estaba compartiendo aquí en la congregación una palabra en el discipulado que damos los lunes. Y precisamente esa palabra estaba basada en Juan 15, 15. Donde Jesús le dice a los discípulos, de ahora en adelante yo no le voy a llamar siervos. Yo le voy a llamar a ustedes amigo. Yo dije, Dios mío. Y él ahí mismo dice, le voy a llamar amigo porque yo les he dado a conocer a ustedes lo que yo he oído de mi padre. Y yo hablaba en el desarrollo de la palabra y decía que cuando nosotros desarrollamos una amistad con Dios en intimidad, nosotros tenemos una revelación de las cosas muy diferente, Marcos. A la que tenemos cuando simplemente estamos sirviendo a Dios, pero de una manera mecánica, fría, religiosa, sin intimar. Y yo creo que obviamente lo primero es, verdad, yo sé que Dios está disponiendo este tiempo para que todo el que no lo conoce venga a él y lo acepte como su señor y salvador. Pero también creo, Marcos, que este es un tiempo muy clave en el que el Espíritu Santo está sacudiendo a sus hijos para que no estén siendo solo hijos, porque ya yo me convertí. Sino hijos que aman y que se deleitan en la oración, que no ven el pasar tiempo con el Señor como una carga, ni como un acto de religión, sino como un deleite, como una devoción. Y yo te tengo que decir que cuando yo oré al Señor para que nos diera el tema, el Señor me dijo, quiero que ustedes hablen bajo la adoración, en presión, bajo presión. Y yo ahí mismo pensé también en lo que dice el Salmo 34, donde el salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, oírte a ti hablando así, de verdad, sé que todo fue orquestado por el Señor. Y ver a gente conectada con nosotros que sé que está ahora recibiendo, pues certifica que el Señor tiene la intención de que tú recibas esto y lo pongas en práctica. Eso es lo que creo que el Señor está haciendo a través de esta transmisión. Y sé que Dios te trajo como una palabra, así es que fluye. Y yo, yo principalmente, yo estoy siendo muy ministrada con lo que estás diciendo. Qué lindo escucharte. Un privilegio, pastora. Pero eso lo que usted dice es clave, que creo que Dios está buscando amigos, amigos íntimos. Y en el desierto es donde son formados los amigos de Dios. Si vemos Moisés, Moisés ahí solo con la sala sardiente, que habla de Juan el Bautista, el amigo del novio, creció en el desierto. Jesús los 40 días, vivió su cuarentena Jesús antes de comenzar su ministerio. Los discípulos ahí en el aposento alto. Creo que la iglesia hoy está en el aposento alto aprendiendo amistad. Para valorar la verdadera conexión con Dios. Y la respuesta de esa conexión va a ser amor. Y esa respuesta de amor, en pocas palabras, es adoración. Así es. Mi pregunta para todos los que están conectados es, si te sacaran todo lo que tienes, si te sacaran todo lo que has logrado hasta hoy, ¿Dios seguiría siendo suficiente para ti? Esa es mi pregunta. Porque si nosotros hemos adorado a Dios para lograr cosas, entonces en realidad amamos más las cosas que a Dios. Pero si yo adoro al Señor, ¿Por quién es Él? Si lo tengo a Él, esa es mi suficiencia, esa es mi plenitud. Todo lo demás es añadidura. Mucha gente seguramente debe estar pasando crisis económicas. Mira, el mundo cambió, el sistema económico mundial colapsó. Muchos han perdido empresas, muchos han perdido empleo. Y yo no estoy acá como lejos de la situación, como que estoy en mi casa hablando de adoración, que estoy orando todo el día. Yo entiendo, nosotros pastoreamos también con mi esposa. Tenemos una conversación, estamos cuidando de gente y sé lo que es la escasez económica. Por eso digo que el mejor secreto no es estar pensando ahora en el currículo de trabajo, sino que sabiduría es mejor que plata y oro. Y dice la palabra en Salmo 51, 6, que Dios ama la verdad en lo íntimo y nos ha hecho comprender sabiduría en los secretos. En los secretos es donde entendemos sabiduría y sabemos qué hacer, sabemos qué decidir. Y lo mejor que hay que saber es que buscamos el reino en primer lugar, ponemos las cosas en su prioridad y todo lo demás vendrá. La mejor forma que se desate prosperidad económica sobre nuestro pueblo es que estén enfocados en una cosa, una cosa demandada. Perdón, acá estoy. Aquí estamos. Hola. Sí, estamos aquí. Vuelve. Pero bueno, Señor sabe. Gloria a Dios. Estamos aquí. Pastora, si usted puede hablar un minutito y yo arranco algo acá. Claro, claro. Sí, no te preocupes, tranquilo. Mi gente bella, bendiciones. Estamos siendo ministrados. Yo sé que hablo por todos los que están conectados. Yo quiero que ustedes sepan que esto no es casual. Dios de verdad quiere desarrollar una intimidad con su pueblo, con sus hijos. Y ya tenemos al pastor de vuelta con nosotros. Pastor, continúe. Perdón, solamente vuelvo el tema de Sadrach, Mesach, Abednego. Muy importante. Entonces, ellos estuvieron dispuestos a morir por lo que creían y dijeron a Nabucodonosor. Nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego y de sus manos. Pero si no nos libra, igual lo adoraremos. Si no nos libra, no nos inclinaremos ante sus dioses. Yo creo que necesitamos gente con ese nivel. Yo pensé en Abacuc 3 estos días. Aunque la higuera no florezca. Aunque falte el producto del campo. Aunque las cosas no sucedan como yo esperaba. Aunque no tenga plata en el bolsillo. Con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque Él hará mis pies a subir a sus alturas. Entonces, nuestra recompensa no es que se nos responda la oración. O que las cosas sucedan bien siempre. Entonces, hay mucha gente. Pastor, no sé si usted sabía. Yo soy brasileño. Yo nací en Río Caneiro. Pero, por la gracia del Señor, he viajado por todo nuestro hermoso continente de América Latina. Y conozco bien el pueblo latino. Y la verdad, somos muy apasionados. Pero muchas veces también somos muy emocionales. Que vivimos mucho por el estado de ánimo. Y la adoración no puede ser por lo que siento. O por las circunstancias. Si me va bien, adoro, canto. Si me va mal, no. Necesitamos entrar en otro nivel de madurez. Que entiendo que, aunque seamos tirados en el horno de fuego. No voy a dejar de adorar a Dios. Porque, qué interesante. Porque Dios es poderoso y los podía liberar antes del horno. Pero Dios los permitió. Dios permitió que estuvieran en el horno de fuego. Pero no permitió que el fuego los tocara. Aunque pasemos por el fuego, no seremos quemados. Sino que pasen a los otros lados. Dentro del horno de fuego, ¿qué pasó? Las cuerdas babilonias se liberaron. O sea, lo que el sistema quería atarle, ese fuego sirvió para liberarles. Y dicen que caminaban libre en el horno. Y Nabucodonosor vio que había un cuarto hombre. Que era como semejante al hijo de los diecis. Que estoy seguro, como muchos teólogos creen que era el mismo Cristo. Ahí revelado. Entonces, yo no oro para que Dios nos saque de las circunstancias. Yo oro para que Cristo se nos revele en medio del horno de fuego. En medio de la cuarentena. En medio del encierro. En medio de la crisis. Es el momento de decir, quiero conocer más a Dios. Y ese es el momento donde nos liberamos de las presiones del sistema. Y conocemos a Cristo como jamás habíamos visto hasta ese momento. Y doy gracias a Dios por las crisis. Gloria a Dios. Me permite acercarme más. Cuando yo pienso estar bajo presión. Yo pienso no estar bien aplastado en el piso. Sino estar bien presionado al corazón de Dios. Oh, gloria a Dios. Poderoso. Y sabes que yo también estuve leyendo ese pasaje de Daniel 3. Donde dice la Biblia que a Sadrach, Mesach y Abednego lo amenazó el rey. Y le dijo, ¿qué Dios será este? Que va a poder librarlos a ustedes de mi mano. Y ellos responden diciendo, el Dios que nosotros le servimos puede librarnos. Y ellos declaran diciendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no nos libra. Esa palabra, Marcos. A mí me sacude el alma. Porque decir, si no, nos libra. No es porque no puede. Es porque en su soberanía no quiere. Entonces, ahí yo siento que nos falta demasiado, demasiado como pueblo de Dios por entender. Yo te tengo que decir, Marcos, que yo he aprendido que esto no se trata de nosotros. Se trata de Dios a través de nosotros. La Biblia dice en el libro de los Salmos y en verso 3, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cada cosa que nosotros pasamos, más que tratar siempre de buscarle el lado cómodo o que nos beneficie a nosotros, deberíamos nosotros de tener la intención de hacer que se cumpla el propósito perfecto de Dios con cada cosa que nos permite pasar. Cuando estos tres jóvenes dicen, nosotros sabemos que el Dios al que le servimos puede librarnos. Si Él no nos libra, como quiera, no nos vamos a postrar. En ese caso, sabemos que el Señor libró a Sadrach, Mestach y Abednego. Pero tenemos otro cuadro en el libro de los Hechos, capítulo 7, y es con Esteban. Dice la palabra que Esteban muere apedreado. Pero dice la Biblia que cuando lo estaban apedreando, Él adoró. Él adoró. Ay, Dios mío. Y vio al Señor Jesús sentado a la diestra de Dios. Y Él adoró. Entonces, ese es otro cuadro de adoración distinto. El problema, Marcos, es que a veces nosotros nos acostumbramos demasiado a que todo siempre tenga un final como nosotros queremos que lo tenga. A veces las cosas no necesariamente terminan como nosotros queremos que terminen. Y eso no implica que Dios no esté con nosotros. Implica que Él nos ha querido tomar de modelos diferentes, de otros testimonios. Yo decía por ahí el otro día predicando, ya yo he oído muchos testimonios de personas que Dios las sana, porque Dios es sanador por excelencia. He oído millones de testimonios de personas que Dios le provee, que Dios los restaura. Pero a mí me gusta mucho oír testimonios de gente que aunque la cosa no le salió como ellos esperaban, como quiera pueden decir, bueno, las cosas no resultaron como yo quería. Pero lo importante aquí es que Dios se haya llevado la gloria. Nosotros tenemos que dejar que ese interés personal de que las cosas sean como yo digo, se quiebre. Y eso es lo que pasa cuando hay intimidad, pastor. Que en la intimidad se rompen los intereses humanos. Nosotros llegamos a una dimensión donde le decimos al Señor, no tiene que ser como yo quiero, Dios. No tiene que ser como yo quiero. Lo importante aquí es que sea como tú quieres que sea. Y eso fue más o menos lo que también pasó con Jesús cuando le dijo al Padre, Padre, la copa que me has dado a beber es amarga. Es amarga. Si tú quieres, pásala de mí. Pero ahí mismo Él dice, pero que no sea de mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero hoy, en el nombre de Jesús, animar a todas esas personas que están conectadas con nosotros a que no se vuelvan ansiosos. Señores, dejen que el Señor haga lo que tenga que hacer. Fíjense en las manos del Señor. Dejen que las cosas Él las haga a su modo. Porque aunque no parezca, el plan de Dios siempre será mejor que el plan de nosotros, pastor. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero siempre vamos a ganar, salimos ganando. Es muy importante que entendamos lo que Pablo decía. ¿Cuántas cosas para mí eran ganancias y tengo todo como pérdida para ganar a Cristo? Es muy importante que una crisis y estar bajo presión nos hace redefinir qué es pérdida y qué es ganancia. Por mucho tiempo hemos tenido como ganancias, no sé, las cosas materiales. Y fíjate hoy, uno puede comprar una buena cama, pero no puede comprar el sueño, no puede comprar el dormir bien. Uno puede comprar una buena casa, pero no puede comprar la seguridad. Muchos están llenos de temores, muchos están llenos de miedos. Entonces hemos puesto la confianza en ganancias y cosas que en realidad no son ganancias. Yo creo que ese es el mejor momento para preencar salvación, que la adoración también desata una ola de salvación. Que dicen en Hechos 2.47 que alababan a Dios continuamente en las casas y el favor crecía con todo el pueblo y Dios añadía a los que tenían que ser salvos. Junto con las añadiduras viene también salvación. Pero ¿cómo sucede eso? Viene por gente que comienza a decir, ¿cómo puede ser que descubrí la vida eterna? O sea, no tengo miedo a nada de lo que pueda pasar en esta tierra porque Jesús venció la muerte. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en la tierra? La muerte. Jesús venció la muerte diciendo, listo, resolví todos los problemas de la vida. Entonces, a veces, me gustó mucho eso lo que usted decía. Porque mucha gente dice, no sé, si tengo el virus, puede ser que el Señor me sane. Pero si no me sana, tengo vida eterna. Y si no entendemos eso, te llenas de miedo. Y el miedo es una esclavitud. El miedo a la muerte es una esclavitud. Mucha gente vive toda la vida esclavo por miedo a la muerte. Pero el perfecto amor echa fuera el miedo. Lo sabemos, lo sabemos en la teoría, pero en la práctica, Efesos 3, 19, dice que debemos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cómo hacemos para conocer algo que excede a todo conocimiento? Solamente probando, solamente experimentando. Y ahí lo que entra es Salmo 34, 8. Prueben y vean que Dios es bueno. Creo que no es solamente momento de poner un clic y escuchar una prédica nueva o escuchar una canción nueva. Necesitemos gente que pruebe a Dios en la intimidad. Que vea con sus propios ojos. Que hable con sus propias palabras. Que cante con su propia expresión. El Señor, mi mayor carga en este tiempo, pastora, es que todos los que se conecten, todos los que puedan recibir una palabra de Dios, no solamente se sientan bien, sino que se transformen en adoradores e intercesores. Se activen los sacerdotes en sus casas. Que tomen su lugar en la intimidad con Dios. Y creo, imagínense, ¿qué pasaría si todos los hogares cristianos en nuestro continente fueran realmente un altar de adoración? ¿Qué pasaría? No quedaría un demonio. No quedaría principado potestad. Se habría cielo abierto. Porque ahora no es solamente reuniones en una auditoría. Ahora estamos esparcidos por todos lados. Pero necesitamos vivir lo que creemos. Ser adoradores a tiempo completo. Ser intercesores a tiempo completo. Pastor, una pregunta. Él es nuestra ganancia. Así es. Gloria a Dios. Hay algo que quisiera, Pastor, que nosotros toquemos. Y yo sé que usted ahí tiene mucho que decirnos. Y es con respecto a cómo podemos nosotros desarrollar una amistad con el Señor. ¿Cómo se logra? Yo sé que mucha gente quiere hacerlo. Yo sé que hay mucha gente que dice, yo quiero desarrollar esa amistad. Pero quizás no necesariamente entienden el modo como pueden iniciarla. Y yo sé que usted ya, como el adorador que sabemos que el Señor ha dispuesto que usted sea. Y como el ministro que, vuelvo a decir, nos ministra a tantos. Tiene mucha experiencia ahí. Y yo misma tengo mis propias experiencias. Y quisiera que juntos ahora podamos, de algún modo, instruir al pueblo acerca de cómo se puede desarrollar una intimidad especial, una amistad sólida con el Señor. Ay, qué linda pregunta, Pastora. Aquí aproveché para abrir la Biblia. Creo que es uno de los mejores salmos que yo he recibido de Dios en mi vida, que es Salmo 25, verso 14. Dice así, En la Reina Valera dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Entonces, número uno, yo creo que por muchos años he enseñado de eso. Pero también quiero decir para todos los que están conectados que no soy un experto. Estoy aprendiendo constantemente. Y me di cuenta que jamás puedo jactarme de algo porque es ahí donde comienzo a perder la dirección del Espíritu Santo. Entonces, con mi esposa nos dimos cuenta que todo lo que enseñamos siempre somos probados justamente en lo que enseñamos. Entonces, este tiempo estoy reedificando mi fe y fortaleciendo lo que yo mismo prediqué y enseñé. Creo que estoy siendo probado y hablo con mucha humildad, que no sé todo. Estoy aprendiendo. Y cada vez que reconozco que no sé, el Señor me da más sabiduría. Y creo que esa es una llave de humildad que nos da acceso a los tesoros de Dios. Pero justamente la amistad es algo que yo he sido muy confrontado, pero me di cuenta con ese secreto que aparece acá. Dice que la amistad de Dios es para los que le temen. Y que parece raro que uno dice, cuando uno confunde temor con miedo, que tener temor a Dios no es tenerle miedo, sino es... La mejor definición que yo encuentro de temer a Dios es que su voz pese adentro tuyo más que todas las otras voces. Que su opinión sea más fuerte que cualquier otra opinión. Hoy creo que nuestro mayor desafío no es escuchar a Dios, sino es callar las otras voces. Son tanta información, tantas imágenes, tantas conversaciones, tantas opiniones, que a veces no podemos escuchar a nuestro amigo. Y creo que necesitamos... Creo que un principio práctico para activar la amistad es ¿Qué nivel de importancia tiene la otra persona en tu vida? Entonces ya no salgo de mí, no es lo que yo necesito, es ¿Qué me está diciendo él? ¿Qué necesita él? Yo creo que una amistad se forma porque hay una relación de necesidades mutuas suplidas. Miren qué interesante. Hemos tenido mucha gente que tiene respuesta de Dios, pero solamente se acerca a Dios porque él necesita, porque la persona necesita. Y Dios es tan bueno, tan lleno de amor, que el que le pide, él le da. Pero Dios está levantando una nueva generación de amigos íntimos que reciben cosas de Dios, pero también dicen, Dios, ¿y ahora qué tú necesitas de mí? Entonces ahí comienza una amistad. Cuando salís de ti mismo y comienzas a decir, ¿Qué es importante para ti? Ay, Dios mío. ¿Qué prefieres? Aleluya. Como los valientes de David que escucharon sus susurros, sin que fueron a orden y salieron a buscar el agua que estaba en el pozo de Belén. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando los susurros del Señor? No solamente obedeciendo órdenes, sino diciendo, te doy cosas porque tú necesitas. Mira, ¿cuántos podemos reconocer que Dios estuvo siempre que necesitamos? Él siempre estuvo. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado cuando Él nos necesitó? Ahí comienza una amistad. Cuando decían, Señor, yo estoy para cuando me necesites también. No solo para cuando yo necesite. Yo quiero estar. Perdón, pastora, te corté. No sé qué usted iba a decir. No, no, no. No, mira, de verdad. Yo lo que estoy aquí viendo cómo el Señor tiene el control de este momento. La verdad es que anoche mismo también yo pensaba en todo esto. Y yo recibí de parte del Señor, añadiendo a lo que tú dices, Marcos, también la importancia de pasar tiempo con la persona de Dios. Es decir, ninguna amistad es fuerte si tú no te dedicas a ella. O sea, tienes que tener un espacio para esa amistad. Y yo te tengo que decir que incluso simplezas como esta que te voy a mencionar están dañando nuestra intimidad con el Señor. Por ejemplo, irnos a orar pendientes a los mensajes que nos entran por WhatsApp o pendientes a las notificaciones de Facebook. Cuando tú vayas a intimar con el Señor, desconectate de todo lo que pueda distraerte y que ese sea un tiempo solo para el Señor y tú, que sea un tiempo donde solo quepan ustedes, tú y Dios. Y yo creo que ahí muchas cosas, muchas vendas van a comenzar a caer, muchas cadenas se van a comenzar a romper. Pero debe de haber una intimidad intencionada a no dejar que hayan distracciones que puedan infiltrarse. Porque creo que cuando, mira, de hecho, tengo que decirte, Pastor, que yo sé que lo primero que el enemigo no quiere que pase es que las personas deseen tener intimidad con Dios. Eso es lo primero que él quiere matar. Y lo quiere matar a través de la ansiedad, a través del no hallarle respuesta a muchas cosas que ellos puedan estar atravesando. Pero cuando la persona dice, ¿sabes qué? Me voy a meter con el Señor. Voy a caminar un paso más hacia adelante en mi relación con el Señor. Me voy a mover más hacia adelante. Ahí Satanás dice, ya lo decidió. Entonces ahora, como ya lo decidió, déjame ver si yo daño la decisión a través de distracciones. Y yo le oro al Espíritu Santo para que tú hoy no solo decidas entrar en ese tiempo de intimidad, sino para que tú lo protejas. Para que tú digas, yo me dispongo a dedicarle una hora al día al Señor en oración, en lectura, en adoración. Un tiempo entre el Espíritu Santo y yo. Y lo voy a proteger. Le voy a poner un cerco. Voy a cerrar la puerta de mi habitación. No voy a atender teléfono. Me voy a concentrar solo en ese momento. Y yo creo que eso también hay que cuidarlo. Porque es que te lo digo por experiencia. O sea, son muchas cosas que quieren competir con nuestra atención. Pero cuando tú te dedicas y tú te dispones desde lo más profundo de tu corazón y dices, es que yo sé que lo que necesito ni siquiera está en el planeta Tierra, está arriba. Y yo me conecto con las cosas de arriba. Como decía Pablo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Marcos. Y cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, como dice el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y yo sé que hay muchas personas que se sienten mal porque quizás no han recibido el apoyo de algunos familiares que ellos esperaban recibir. O porque quizás tú no estás contando con la ayuda que se suponía que tú tuvieras de parte de los hombres en medio de este momento. Pero yo quiero animarte a que en vez de tú amargarte o comenzar a juzgar o comenzar a señalar, hagas lo que dijo el salmista. Alces tus ojos arriba donde está el Señor porque lo que Él tiene para ti, oh Dios mío, dice la palabra, que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y cuando tú aprendes que tu fuente no es el hombre, es Dios. Y que lo que tú necesitas no es lo que un hombre pueda hacer por ti. El hombre solo es el fuente, pero la fuente es el Señor, Marcos. Así es, así es. Wow, siento la presencia del Señor. Creo que el Señor está tocando a mucha gente. Y me acordé del significado de la palabra amigo. En el original, la etmología es, en el original, hay dos palabras. Aminis custus, amicus. En el original es amicus, en el latín. Aminis custus, que es custodia del alma, que es muy interesante. Que un amigo, de verdad, es aquel que protege los sentimientos del otro. Es el que cuida el corazón del otro. Entonces, qué lindo es poder desarrollar amistades de verdad en este tiempo. Hablando de Sarraf, Mesa Gabinego, yo creo que una de las formas de estar en Babilonia, pero que Babilonia no esté en ti, es que tengas amigos de verdad. Que tengas un hábito de intimidad con Dios, pero también amigos que te ayudan a mantener firme en tus convicciones. Necesitamos amigos que digan, hey, levantémonos, vamos a adorar al Señor. No es tiempo de estar caído, no es tiempo de estar en depresión, no es tiempo de rendirnos ante el sistema. Uno que ayuda al otro, pero por otro lado, gente que tiene amistad de pacto con el Señor Jesús. Podemos estar en el mundo, no esté en nosotros, pero necesitamos otro nivel de amistad, que es cuidar los intereses del corazón de Dios. Tremendo. Quizás muchos nos están escuchando y se sienten mal, quizás se sienten con culpa, con condenación. Dijeron, yo no me puedo acercar a Dios, pero quiero decirte, rompe esa barrera de la culpa, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Oh, Dios mío. Posiciónate otra vez en estar en Cristo Jesús, porque una de las cosas estoy seguro, Dios está buscando a sus amigos para contar sus secretos. Tremendo. Los que le dedican tiempo. Es cierto, como usted decía, que porque en su secreto encontramos cosas que no encontramos en Google. En su secreto encontramos cosas que no están escritas en ningún libro. Esa es la sabiduría de lo alto que los amigos de Dios van a reinar en los últimos tiempos. Reinaremos en vida, dice Romano 5, 17. Reinaremos en vida si tenemos acceso a nuestro amigo, el rey de reyes y señores y señores. Hermoso. Un siervo no sabe lo que hace el Señor. Un amigo sabe los secretos. Entonces, la ventaja de la amistad es conocer el corazón del otro y no tengo miedo. No tengo miedo del futuro, porque yo ya sé el final de la historia. Cristo es el futuro. Él está ahí. Él está conmigo. Ahora estará conmigo. No sé cómo va a terminar la pandemia, la post-crisis, la post-pandemia, la post-coronavirus, que dicen que va a ser una crisis peor de lo que está pasando ahora. Pero yo no tengo miedo del futuro, porque si lo tengo a él, lo tengo todo. Y es eso lo que quiero compartir con los demás. Es tiempo de ser amigo del Señor y saber los secretos de su corazón. Recibir sabiduría de lo alto. Y pastora, quiero decir algo acá. Es la primera vez que podamos establecer una comunicación un poco más extensa. Pero mientras hablabas, siento una palabra del Señor para tu vida también. Si puedo decirlo acá en público. Con mucha humildad, quiero decirte que Dios te ve como una amiga. Y cuando entraste en ese tema de amistad, mientras hablaba, yo escuchaba al Señor diciendo, He encontrado una amiga en Dominicana. He encontrado una amiga. Porque, y creo que usted ya lo sabía, pero Dios había buscado en otras personas, y principalmente a algunos otros ministros, algunos hombres, que no le dedicaron el tiempo. Y solo Dios sabe. Y Dios conoce muy bien. Y muchas veces no vas a poder contar todos los procesos que pasaste en secreto, y tuviste ganas de desistir. Y tu única ganas de seguir era decir, mi amigo me necesita. Y el Señor dice, como yo te encontré como amiga en el secreto, te voy a seguir usando. Y veo tus fronteras que se están expandiendo. Diciendo, voy, yo me encargo de amplificar tu voz, dice el Señor. No necesitas de ninguna estrategia humana, marketing y publicidad humana. Los publicitarios del reino estarán a tu disposición. Te veo predicando en Brasil. No sé si ya entraste en portugués, pero Dios te va a dar una influencia en Brasil muy fuerte. Que veo libros tuyos escritos en portugués. No sé si ya está. Pero viene un tiempo que se te va a abrir otra parte del continente. Y te veía hablando con traductores. También en países de Europa, países que no pensabas. Pero no es para extender agenda. No es para extender tu nombre. Es para multiplicar los intereses del corazón de Dios. Todas las cosas que te revelan en secreto. Por eso Dios te dice, aprovecha ese tiempo de soledad. Muchas cosas vas a compartir, pero muchas cosas no vas a poder publicar. Solamente es tu secreto con Él. Esos momentos que vas a recibir palabras que nunca vas a predicar. Era solo para tu corazón. Era solo para tu familia. Y que Dios te afirme cada vez una amiga. Una amiga no solo de Él, pero de la gente que te rodea. Que te vuelvas cada vez más íntima y profunda. Y que sea el abrazo del Señor sobre tu vida. Que Él siga usando tu voz para restaurar a muchos. Como Él hizo, Él seguirá haciendo. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Qué tremendo. Discúlpenme, señores. De verdad. Solo Dios sabe, ¿verdad? Todas las cosas. Y perdón. Perdónenme. Yo quisiera que cerremos este tiempo con una oración, Pastor. De verdad que le agradezco muchísimo que haya dispuesto este espacio para compartir con nosotros. Hemos sido muy edificados. Yo sé que hablo no solo por mí, sino por todas las personas que están con nosotros. Gracias. Que el Señor les siga usando. Que les siga llenando. Que les siga moviendo a donde Él quiere que usted llegue. Nunca se detenga. Nunca se pare. Adelante siempre. Y que la bendición del Señor. Ay, Dios mío. Vaya en aumento sobre usted. Sobre su casa. Sobre la congregación. Sobre todo lo que haga. En el nombre de Jesús. Vamos a cerrar con una oración, Ministro. Yo voy a permitir que usted la haga, por favor. Claro que sí. Gracias, Señor, por todos los que están conectados en este momento. Que no solamente sea una conexión virtual, sino que llévalos a una conexión real. El Espíritu Santo ahora visita las casas. Veo el fuego de Dios quemando barreras, derribando muros, quemando ceras, ceras espirituales que estaban en tu oído. Se destapa todo lo que te impedía de escuchar a Dios. Porque la fe viene por oír a Dios. Hoy escuchaste algo de Dios y vuelve la fe. Vuelve a creer que puedes ser amigo de Dios. Vuelve a creer que Dios te quiere para algo más grande de lo que has vivido hasta hoy. Por eso el Señor te dice, dame tu tiempo y te daré mi corazón. Y muchos que están entregando lo más precioso que tiene, que más allá de cosas materiales, es tu tiempo, es tu atención. Dame tu atención y yo te revelaré los secretos. Sube acá. Veo Dios diciendo a muchos, como dijo a Juan, en medio de la isla de Patmos, en medio de una cárcel. Él estaba encerrado físicamente, como muchos de nosotros estamos. Pero en ese encierro, Juan vio una puerta abierta en el cielo. Se te pueden cerrar todas las puertas en la tierra, pero hay una puerta en el cielo abierta para tu vida. Y puedes ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y Dios te dice, sube acá. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que no nos gobierne el miedo, que nos gobierne el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, un abrazo. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Un privilegio. Gracias. Un privilegio estar con ustedes. Muchas bendiciones y nos vemos pronto. Saludos a tu esposo, a toda la familia. Gracias. Y amo, Dominicana. Excelente, le esperamos. Toma un abrazo por mí, por favor. Claro que sí. Gracias. Bendiciones. Bye, bye. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.